Música Y a mis horas felices me alegre vivir Como luz grita y esmeralda No volveréis a mí Si con fuerza en mi pecho Prendió la llama del pesar Desamor, llanto y amargura Solo podrá alcanzar Eres mi mujer la que yo quiero Y a mis horas y mi corazón Yo no sé fingirte ni pensé en la traición Ni sabré mentirte nunca con mi pasión Si sufro callando Resuena el silencio Hablar no es posible pues debo callar No es posible pues debo callar No es posible pues debo callar Que tu fuego vuelva a mí Y dejar que te piden los ojos Sueño con tu amor ser feliz Dame como el sol a la vez tu calor Dame tus caricias mi piel Besos Besos Almarán mi amargura Besos En los labios No lloraré Me alegre vivir No puedo olvidar De aquella paz que vosé